Bienvenidos a otro video tutorial de la programación en TIA Portal versión 13. En este momento vamos a trabajar con la HMI MP277, es un multipanel en videotutoriales anteriores, pudimos observar donde lo encontrábamos. Entonces vamos a empezar con la creación de imagen para realizar el control de nivel del proceso que se programó en videotutoriales anteriores. Entonces las imágenes es el espacio donde nosotros podemos crear la interfaz entre la pantalla y el PLC. Para esto entonces vamos a tener unos objetos básicos. También podemos tener círculos cuadrados, formas, líneas, texto, algunos elementos o algunos controles como son campos de entrada y salida, botones, interruptores, campos de entrada y salida gráficos, en fin. Y algunos controles como gráficas, controles de usuario y aquí en este sitio podemos encontrar algunos gráficos los cuales podemos agregar. Para hacer el control de la pantalla lo ideal es trabajar con el fondo de la pantalla blanco para que las imágenes no se observen montadas, sino que se observe un solo panel. Entonces tenemos dos opciones, una, cargar una imagen prediseñada, en ese caso venimos acá a visor de gráficos, agregamos un visor, le damos clic y seleccionamos una imagen, venimos acá a propiedades y buscamos el gráfico. Entonces podemos seleccionar las imágenes prediseñadas que ya están aquí o podemos generar una nueva imagen, crear un gráfico a partir de un archivo, es decir, llamamos un archivo. En este caso vamos a agregar una imagen que ya habíamos realizado previamente, en un video tutorial posterior le vamos a mostrar cómo crear este tipo de imágenes. Le vamos a abrir, clic en aplicar. Con la imagen entonces establecida, minimizamos acá, podemos ampliarla para establecer los diferentes controles que vamos a realizar. Entonces podemos tener acá, le damos para que quede a proporción, podemos centrar la imagen, movemos para centrar la imagen y ya tendríamos un gráfico preestablecido. Es la forma más fácil de trabajar. El sistema tiene unas librerías en esta parte de gráficos, en donde nosotros podemos agregar, minimizamos primero esto para poder observar mejor, en donde nosotros podemos observar los diferentes gráficos que tiene ya preestablecidos TIA Portal. Entonces acá hay, por ejemplo, equipos de automatización, industrias, infraestructuras, runtime íconos y podemos de esta forma trabajar. Ya observamos por acá. Estos son los diferentes símbolos que la carpeta tiene. Tenemos acá, automatización, por ejemplo, de 256 colores. Estas son bandas transportadoras, bandas transportadoras, ductos, de color verdadero. Entonces son los ductos que nosotros podemos agregar. Entonces, motores, acá encontramos motores, color verdadero. Tenemos esto un problema, que cuando yo agrego, por ejemplo, el motor, no lo puedo invertir sino en la dirección que él tiene. Si yo quiero, por ejemplo, agregar el motor y agregar una tubería, tengo que venir, buscar aquí, por ejemplo, pipes, color verdadero, y seleccionar el tubo recto. Y tengo que empezar a unir los tramos de tal forma que el tubo se mire uniforme con la tubería, que eso es lo engorroso. Si yo necesito tanques, puedo venir acá en tanques y puedo agregar uno de los tanques que aquí me aparece en el sistema. Entonces, en este caso, bueno, como acabé de arrastrar la imagen al contenedor de imagen, lo que hizo fue reemplazarla. Ya le damos deshacer para poder mirar. Si yo aquí necesito conectar esto, necesitaría un codo. Y el codo se consigue en tuberías, pipes. Venimos, buscamos el codo. Un codo de 90 grados. Aquí lo tenemos. Lo agregamos. Hay que llevarlo a la medida que necesitamos. Para poder establecer y unir esta imagen. Entonces, como pueden observar, es un poquito dispendioso colocar cada una de las de las imágenes. Hay que mirar cuál viene al frente para que no se observe, para que la imagen no se observe que está montado, etc. Entonces, la forma más fácil, en lugar de nosotros tener todo esto, es que en nuestro contenedor de imagen, simplemente vamos a tener aquí en propiedades, vamos a tener que es el gráfico de control de nivel que habíamos agregado. Control de nivel. Clicar. Propiedades en apariencia. Entonces, vamos a observar el color del fondo del gráfico. En este caso, vamos a ver cómo está. La representación es el tamaño. Adaptar al gráfico el tamaño. No adaptar automáticamente, sino me da el tamaño. Adaptar al gráfico mayor. Adaptar objeto al tamaño mayor. Entonces, nosotros vamos a dejar adaptar que vamos a adaptar el tamaño del objeto. Parpadeo y algunas características que tiene de más. Entonces, vamos a adaptar nuestra imagen a nuestra pantalla para que se mire bien. Y así poder realizar nuestro control de nivel. Hemos agregado ya las imágenes. Un tip que pueden utilizar para que el sistema se las ordene es colocarle numeración antes del nombre. De tal forma que el sistema se las va a ordenar de acuerdo al número. Entonces, como podemos ver, esta flechita verde indica que la imagen principal es proceso. Yo quiero que mi sistema arranque con la pantalla inicio. Entonces, le damos clic derecho y le decimos definir como imagen inicial. De esta forma definimos nuestra pantalla como la pantalla principal para efectos tanto de simulación como cuando carguemos el programa. Ahora necesitamos definir una plantilla. Entonces, venimos acá administración de imágenes, plantillas y podemos utilizar la imagen general y vamos a agregar uno. La ventana de avisos es la que me permite a mí determinar es la que me permite a mí determinar los avisos para cuando existe un fallo. Entonces, me dice si ya se conectó o no se conectó y el indicador de avisos es el que me permite a mí mostrar o indicar se muestra cuando hay un fallo. En este caso vamos a dejar solo la imagen general el indicador de avisos. Vamos a crear nuestra plantilla. La idea es que todo nuestro proyecto tenga una plantilla. Venimos y le decimos acá que nuestro fondo es blanco. Entonces, vamos a colocarle aquí y darle un nombre plantilla nivel y aquí empezamos a predeterminar lo que necesitamos. Entonces, en la parte superior vamos a colocarle un cuadro y vamos a colocar nuestro encabezado. En este caso, podemos colocarle un logo, podemos colocarle simplemente un texto o un nombre. Entonces, aquí en este caso vamos a colocar sistema de control de nivel. Sistema de control de nivel. pueden colocar ustedes el nombre de la empresa que necesiten. Aquí en apariencia, en propiedad de desapariencia podemos colocar el tamaño de la fuente, las características del texto. Voy a decirle que vamos a tener una fuente 17 en negrita y listo. Una vez realizado nuestro encabezado podemos agregar un menú navegar a través del sistema o de las diferentes plantillas. Entonces, vamos a para esto a crear unos botones acá en la parte inferior. En este caso, este botón venimos a propiedades. este botón tendría la función de regresar a casa. Entonces, aquí en general vamos a borrarle, simplemente vamos a decirle perdón que es un texto, es un botón gráfico. En este caso, este botón sería, vamos a decirle acá la lista del gráfico. Botón si no es pulsado, entonces vamos a mostrar, buscamos acá el gráfico que dice home. lo seleccionamos y este sería el gráfico que nos va a permitir retornar a la imagen inicial. Entonces, en eventos vamos a decirle que al pulsar siempre vaya a la imagen, si yo ya sé que es por imágenes, perdón, activar imagen, me aparece acá activar imagen y selecciono la imagen de inicio. seleccionamos la imagen propiedades sería atrás este sería aquí junto con retorno a la casa y aquí vamos a colocar las diferentes imágenes que nos permiten controlar los procesos. entonces esta sería proceso entonces venimos acá vamos a seleccionar control de nivel nos permite ir al control de nivel control C control V este botón tiene la función venimos acá venimos a funciones del sistema venimos acá a otras funciones y aquí aparece parar runtime para runtime nos detiene todo el programa y nos saca de la pantalla para poder transferir cada vez que necesitemos nosotros la opción como ya establecimos la plantilla del control de nivel entonces venimos acá de inicio y vamos a definirla en el sistema entonces vamos a colocar acá a cambiar el color de nuevo vamos a decir que él es color blanco y acá es donde indicamos que plantilla tenemos le damos clic acá está plantilla de nivel le damos aceptar entonces nos aparece el fondo de esa forma cada uno hacemos con cada uno de nuestras imágenes